el mejor consejo que yo les puedo dar a los comediantes es que busquen otra carrera miren a mi como me hacen mierda en las redes sociales me joden todo el día, me trolean si ustedes quieren este futuro, déanle déanle, déanle, mucha buena onda para todos los que se están conectando, para todos los que están demostrando su arte, para los jotitas del humor y gracias a ti, a Emita, por meterle esta iniciativa porque esto es puro amor al arte y hay que aplaudir esas iniciativas grandes saludos para ti y para la señorita Emita que está ahí gritando como loca, saludos para ustedes dos grandes amigos que los quiero desde hace mucho tiempo, contento, contento de estar aquí yo siempre apoyándote y apoyando la descentralización del stand up comedy así que diviértanse porque no significa nada ganar, no significa nada perder aquí los ganadores de verdad se van a ver después de años cuando logren pues conectar risas y dedicarse a esto felicidades a todos y nada solamente sigan apoyando todo lo que hacemos a estos comediantes maravillosos y a todos los emprendimientos de Salito que déjenme decirle que como él y como Emita, pocas personas que apoyan tanto el arte así que merecen todo su apoyo síganlo desde ya y nos vemos cuídense chau muchísimas gracias hermano por la invitación por favor gente sigan al stand up comedy Arequipa miren estamos en vez de una pandemia mundial y estamos juntándonos un montón de extraños de escuchar chistes así que está bonito esto disfrútenlo saludos a ti, a Emita, a todo el equipo de stand up comedy Arequipa y a toda la gente que está conectada muchísimas gracias por estar aquí y cuídense mucho cuiden a los suyos y sigamos riendo gente y lo digo sinceramente están con mucho nivel para mantenerse para seguir creando no dejen de ser comedia ya vemos cuán importantes somos para la sociedad los comediantes frente a estas situaciones así que los invito a que sigan haciendo stand up a que sigan haciendo comedia en general porque de verdad son muy divertidos felicitaciones por eso a ti Emita que siguen empujando el barco gracias por invitarme los nervios siempre son tradicioneros muchachos sobre todo las primeras veces sin embargo los nervios solo deberían estar si nosotros no nos hemos preparado bien y todos preparados no hay nada que temer así que adelante chicos a roncarla como debe de ser lo más importante en esto en realidad es que disfruten cada cosa que van a decir que disfruten de su texto disfruten del público de todo el apoyo vivan transmitan la energía que en estos momentos tienen me alegra que ustedes sigan trabajando y sigan desarrollando y apostando por esto que es el stand up allá en Arequipa me gusta mucho que le den la oportunidad a todos los que están empezando en esto que les gusta y sobre todo al público también que en estos tiempos busca un momento de entretenimiento de distracción por todo lo que está pasando así que felicitaciones por ello muchas gracias a todos ustedes por la gran producción que están haciendo ya saben síganos en nuestras redes sociales arroba stand up comedy Arequipa a mí también síganme como arroba salomón comediante por favor nosotros nos despedimos ha sido un gusto con todo este campeonato un éxito y esperamos que les haya gustado a todos ustedes nosotros nos despedimos y felices también un saludo para los finalistas un saludo para todo el Perú y un saludo para la gente que apoya y que siempre respalda el buen humor nosotros somos stand up comedy Arequipa nos vemos gente muy buenas noches